¿Qué es el plan de manejo ambiental de los cerros? ¿Qué es el plan de manejo ambiental de los cerros? ¿Qué es el plan de manejo ambiental de los cerros? Y como estamos atravesando por una coyuntura de presencia del fenómeno del niño, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por otra parte, las especies exóticas como el eucalipto y las coníferas acumulan también material inflamable junto con la madera, aceite, resinas. Y en el caso de los pinos crean un colchón de acículas, de estas hojas ya secas de los pinos, que facilitan los incendios subterráneos. Entonces, desde el punto de vista del esfuerzo por evitar los incendios forestales, estas especies no nativas son sumamente complicadas y peligrosas. Pero además, las especies exóticas destruyen los ecosistemas naturales y reducen las funciones ambientales de los bosques. El bosque nativo es un bosque caracterizado por la biodiversidad, la presencia de muy distintos tipos de especies. El bosque nativo protege los suelos a profundidad, más aún genera y desarrolla suelo por la descomposición de materia orgánica. El suelo está protegido en los bosques nativos por helechos, por líquenes, por musgos que retienen las aguas en las épocas de invierno y las van soltando despacio en las épocas de verano. Entonces, son amortiguadores del ciclo hídrico y mantienen vivas las fuentes de agua.